Les vamos a dar el espacio, ellos han pedido un espacio para que los escuchemos, así que démosle un granuloso aplauso. Tengan muy buenos días, todos y todas, reputables miembros de la Mesa de Honor, público, amigos y amigas. Es para nosotros un placer haber sido tomados en cuenta esta tarde, en esta inauguración de este parque, y pues queremos aprovechar la oportunidad para hacer público nuestro agradecimiento al señor alcalde y a su consejo por ese apoyo incondicional que durante muchos años han estado dando a nuestra institución. Queremos hacer de su conocimiento que siempre que hemos buscado al señor alcalde y su consejo en algunas necesidades de nuestra institución, él nos ha tendido la mano. Así es que como Cruz Roja, seccional Coatepeque, le agradecemos ese gesto de buena voluntad, ese gesto de apoyo a nuestra seccional que tiene 37 años de estar con vida acá en este municipio. Así es que en nombre de Cruz Roja, señor alcalde y su consejo, muchas gracias, muchas gracias por su ayuda y esperamos que siempre nos sigan apoyando. Así es que vamos a hacer entrega pues de esta placa como un reconocimiento objetivo de la ayuda que nos da a nosotros el Consejo Municipal presidido por don Jorge Rivas. Bueno, entonces le vamos a pedir a nuestro alcalde que pase por acá, ellos le van a entregar una placa a nuestro alcalde municipal.